Música Hola chicos, son las 7 de la mañana y les voy a hablar un poquito de espacio porque tengo a ayudante de mis señores durmiendo ahí arriba voy esta mañana junto a los chicos de RX Adventure que me invitaron la semana a la Laguna del Inca no los conozco a ellos así que va a ser una buena oportunidad para tener nuevos amigos aproveché de invitar al Milo, al Milo Milodón que ustedes ya conocen con su nueva CB500F así que ahí aprovecho de presentarla y nos vamos a la Laguna del Inca, esto es bastante cerca, es un paseo que no está lejos estamos hablando 150 kilómetros a bebé es de los Andes, hacia arriba, camino hacia Mendoza, ruta que ya hicimos en un par de videos atrás ahí cuando fuimos a Mendoza, pero no nos detuvimos en la Laguna del Inca si va a ser este nido, es otro clima, yo fui en primavera cuando todavía daba nieve y en este caso vamos a ir en mayo donde la verdad es que no hay nada de nieve chicos, les propongo una pequeña selfie yo, tú ya hola ¿cómo vencer? esto, no es como una de las fotos, es divertido ¿cómo? ya, listo, hay una selfie y... está loco de discapacidad y está en algún video, si estamos viendo colores ya que se han peoné otros más que cayeron muy buenos días, ya nos encontramos en la Copec de Chicureo y vamos hacia la Laguna del Inca con los amigos de RX Adventure estamos saliendo, nos juntamos todos, más o menos somos a ver, a ver, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 6, 8, 9, 9 motos y ya salimos en ruta Bueno chicos, un poco explicarles de la ruta en general, nos vamos a por la ruta 57 hacia Los Andes y de Los Andes hacia Portillo, que es el mismo camino que seguimos cuando fuimos hacia Mendoza. Al ladito de Portillo está el Hotel y Centro de Esquí Portillo y la Laguna del Inca que vamos a visitar. Ya, aquí a mi derecha está Nathalie, el mejor panapasado, o Natalia, el mejor panapasado en Casas de Chacabuco. Ahora, a la izquierda, a la izquierda está la Cuesta Chacabuco, ahí. Es fantástica, el capítulo anterior lo mostré, hicimos un paseo aquí, un recorrido. Páganlo ustedes si va a Los Andes, y acá arriba les dejo una tarjeta en postproducción la voy a poner. Así que vale la pena, váyanse por la Cuesta Chacabuco alguna vez porque es demasiado linda para perdérsela. Segundo pedeje, moto 700 pesos. Y ahí está, Portillo, Mendoza, Los Andes. Y calle larga en realidad, calle larga, muy divertido, es la calle más larga que conozco. Como calle es enorme, yo creo que es sólo comparable a Lameda Bernardo Higgins, Providencia, Las Condes, no hay nada más largo que calle larga en Los Andes. ¡Fantástico! Puta, que es lindo el verde de este campo, de Chile en realidad. Yo soy orgulloso de mi país, cuando de repente escucho la canción nacional y uno dice, bueno, estamos en el Jardín del Edén. ¡Sí, es verdad! Cordillera y mar separados por un par de horas, un par de kilómetros. Algo puede ir recorrer un día, estar de 3.000 metros, al rato estar a nivel del mar. ¿En qué otra parte se puede hacer? Y aquí ya estamos a tiro cañón para tomar el enlace que va hacia Portillo y la cordillera y se empieza a sentir el olor, o sea, el frío. Aquí me acuerdo de cuando tuvimos hace unos meses atrás junto al Milo, la Bárbara, el Jordi, el Jordi Giovanni, el Luis, y cuando nos fuimos a Mendoza. Y les voy a dejar arriba la tarjeta por si no han visto ese día hace. Y aquí es fácil, los andes, Portillo, nada más simple. Y doblamos a la derecha y seguimos fuerte y derecho hacia la cordillera. Parece que hay un breve descanso. Un socio sacrificado pero en su máxima expresión. Ese hueón es de verdad porque va delante mío. Va con una parrilla y con su hijo. Una parrilla para comer unos choripanes. Buena, master. Ese río que se ve a mi izquierda, ahí a mi izquierda, que no se ve nada en realidad, es el río Aconcagua. Por lo tanto vamos por la cuenca del río Aconcagua. Escucha que suena lindo eso, es como que hubiese leído en Wikipedia antes de salir de la casa. Esta en la ruta es la última copet que hay. A pesar de ser la última, los precios no están tan caros como en Huachurada o en Vitacura. Así que esto es un saladillo, o pasadito saladillo. Así que aquí, última copet, aquí tienen que estar benzina. Si no, hasta Uspallata, en el caso de Argentina. Y de vuelta, los andes. ¿Dónde está? Ya que nos tatuamos el de compromiso ese, para que me ponga uno de verdad, para que me dejen de huelear. ¿Dónde está? ¿Dónde está el novio? ¿Dónde está el novio? Siempre me dicen, puta, no lo alcanzo. ¿Para el anillo de verdad? Yo creo que sería una magnífica oportunidad por la laguna del Inca. Oye, y tiene una historia muy bonita de un matrimonio, de un matrimonio Inca. Es que mujeres que acompañen a sus hombres en motos son pocas. Y acá hay hartos solteros, güey. Así que yo me preocupo. Ahí está el cartel. Portillo, para allá vamos. Bien. Seguimos en Cera Cordillera. Hola amigos, no olviden suscribirse porque si no, va a venir una invasión zombie a su casa. Una de las cosas que para mí es sorprendente de andar en moto y que siempre me alegra es que uno conoce gente. Increíble que uno publica o se une en un paseo de moto. Van 10, 12 gallos que nunca he conocido, que nunca he estado con ellos. Pero igual todos se ayudan, todos se conocen. Terminé siendo un hermano más en la ruta. Y mucho, uno nunca sabe si más adelante te toca pedir ayuda o al revés ayudar a otro. Es el verdadero espíritu motero. Y más aún, más bonito cuando uno visita estos lugares como que a uno le llenan el espíritu. Hacen que se vea la vida distinta. Finalmente te relaja nomás. Es como que de verdad te hace sentir diferente. Espero compartan conmigo esto que estoy viviendo. Por eso lo hago, para mostrarles a ustedes lo que es ser motero. Quizás no con esas rutas que van a la Amazonas o África. Con rutas simples, sencillas, cortitas por el día. Pero que podés compartir con gente, con tus amigos. Y también con los que no son tus amigos, pero lo van a hacer. Oh, se vieron las partes más entretenidas de la ruta. La Cuesta Caracoles. Esta me encanta. Y esperemos que nadie se caiga nomás. Empieza la Cuesta Caracoles ahora en serio. Esta parte me encanta. Aquí ojo, porque siempre hay tierra suelta, un poco de aceite. Pero no deja de ser súper entretenida. Y bueno, le voy a pedir al editor y en jefe de este canal. Que acelere en los próximos segundos. Porque esta cuestión es re larga. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Por aquí ya vamos llegando al centro de esquí de Portillo. El hotel que está abierto las 24 horas y los 365 días del año. Aquí a mi izquierda ya empezamos a ver los edificios de Portillo. Vamos, fuerte y derecho. Ya. Y vamos camino ahora. Llegamos al hotel Portillo. Y del hotel. Está contigo a la laguna. Que ya la podemos ver. Vamos a ver si podemos sobrevolar un poquito con el drone. A ver si podemos hacer una tomita chora. ¡Guau! Espera a ver esta tremenda sorpresa. No se las quiero mostrar hasta que estemos encima. ¡La cago! La laguna es de color turquesa. Maravillosa. Y se llama Laguna del Inca no por nada. Tiene un significado bien interesante. Una leyenda que está atrás de ella. Y sorprendas. Laguna del Inca. ¿Saca alguna información en la pantalla? Ya. ¿Vamos entonces? Vamos. Antes de irnos. Y la historia en realidad tiene sentido. La laguna del Inca y el color turquesa que tiene. Es porque en algún minuto. Ahí la podemos buscar en internet. La voy a resumir mucho. Un Inca se casó con otra Incaica. Y esta tenía que caminar por la noche. Por las laderas de la cordillera. Y cayó en la laguna. Ella tenía los ojos color turquesa según cuentan las leyendas. Y de ese minuto. La laguna tomó el color. Falleciendo. La Inca. En la laguna. Y de esa vez que la laguna toma el nombre. Y toma su color. La Laguna del Inca. Maravilloso, atractivo. Al ladito de Santiago. Cerquita. Venga a verlo. Otro paseo en moto que vale la pena. Aquí estoy con Cristian. Uno de los líderes de RX Adventure. Un grupo relativamente nuevo. Cristian nos puedes contar un poco. Cómo la gente puede incorporarse al grupo. Cómo puede participar en las actividades. Y a quién está enfocado. Sí, obviamente nuestro grupo Motoquero está enfocado a rutas que podamos hacer con cualquier tipo de moto. Cualquier cilindrada. Que se nos pueda unir a nosotros. Es un grupo bien asiatado. Bien amistoso. Lo principal que nosotros queremos es más que comprometer a la gente que tiene que estar, que tiene que venir. Queremos que la gente participe con nosotros. Que cuando quiera salir. Se unir con nosotros. Salga. Tenemos Facebook. En este caso que es RX Adventure. El Instagram que es RX Adventure Chile. Y ahí nos vamos contactando. También tenemos un chat donde tal día nos juntamos a tal hora. Salimos. Volvimos. Todo bien. Pura amistad. Todo, digamos, enfocado a eso. Que es la amistad. Rutas, vientos, velocidad. Cuando se puede. Cuidado. Lo principal. Y pasarlo bien. Perfecto. Yo agradezco al grupo RX porque la verdad me invitaron. Yo pensé que me iba a pillar con puras RX. La verdad es que más que moto encontré buenos amigos. Así que excelente. Y espero verlos en otro capítulo de The Paseo en Moto. ¡Gracias!